La Fundación Primeros Auxilios Ulandinos logró organizar 66 operaciones de cataratas a bajo costo en el Estado Mérida, en alianza con la empresa privada y la academia. De manera satisfactoria se han podido llevar a cabo la semana pasada, en los días 8, 9 y 10 de agosto, en las instalaciones de Camiula, 66 cirugías para corrección de cataratas que pudimos realizarlas gracias a una alianza con el rectorado de la Universidad de los Andes, la directiva de Camiula y nuestra fundación, además del apoyo de la empresa privada. Fue en realidad una jornada maravillosa donde pudimos tener la presencia de oftalmólogos de la ciudad de Caracas, entre ellos el doctor Nil Ramírez, que con todo su equipo se trasladó para poder atender a estos pacientes. Una cirugía como la de cataratas mejora la vida de cualquier paciente porque se trata de una ceguera reversible que cuando está presente, pues limita de verdad la función del paciente. El paciente depende de sus familiares para la movilidad, tiene mayor riesgo de caída, el paciente deja incluso muchas veces de hacer actividad física y deporte porque le da miedo por la limitación en la visibilidad. Y la verdad es que los testimonios fueron maravillosos porque nosotros tuvimos todo un trabajo arduo previo a la cirugía. Habitantes de distintos sectores de la comunidad Las Palmas, en San Juan de los Morros, Estado Huarico, tienen hasta más de tres años sin el servicio de internet que ofrece la empresa estatal CanTV. Aseguran que por la zona existen muchas averías que también afectan la telefonía y a pesar de cancelar por un servicio que no reciben y de los distintos reclamos, aún no obtienen respuesta. Tengo ya tres años sin internet, de verdad he estado yendo todo este año a las oficinas de CanTV y lo que hacen, bueno, tomar los datos, esas cosas, realmente no han venido a solucionar. Mis dos hijos están por fuera y a veces me voy hasta la plaza a meterme en el Wi-Fi, pues, pero esto es algo que no debería ser, pues, porque todos estamos trabajando para poder vivir, lógico, pues, y no hay solución. Y no soy yo nada más, sino todo el barrio tiene ese problema. Tengo ocho meses sin internet. Yo pago. Todos los meses me llevan mi factura y yo la cancelo. Todos los meses. Me toca pagar y entonces si me hace falta un paquete de harina pan, ¿cómo hago yo con esta situación que estamos viviendo ahorita en el país? Entonces, si no lo pago, me lo cortan, me lo quitan. Por lo menos mi hija estudia en la universidad y tenemos que pagar cada vez un trabajo que vale 80 bolívares, sacar de donde a veces no tenemos para podérselo pagar, teniendo yo un servicio. Falla mucho el internet y el teléfono, bueno, sí se mantiene, pero el internet no falla muchísimo, al igual que la luz. No puedo comunicarme con mis hijos que están afuera. No puedo mandarles un mensaje ni tampoco recibirlo, por supuesto. Tengo una amiga que se llama Eva Gómez, que tiene ese problema, que nosotros somos amiguitas y nos comunicamos a través del teléfono y no podemos hacerlo. Muchas veces en el día yo le mando o ella me manda y no, porque no está bien el servicio. Nueva Esparta sigue apostando al deporte como vía para promover el turismo. Este fin de semana, atletas élites de selecciones nacionales participaron en la carrera 10K La Isla y Caminata 5K. Hoy obtuve el primer lugar de los 10K de La Isla. Estoy full contento, primero agradeciéndole a Dios ante nada. Y quiero también felicitar a todos los participantes que asumieron el reto de llegar a la meta, porque todos somos unos campeones. De verdad disfruté el recorrido de La Isla. ¿Cómo ves esta ruta de La Isla aquí en playa, ciudad? De verdad que es lo máximo, de verdad que son las calles de una isla, de verdad muy hermosa. Y de verdad espero estar presente el año que viene en este mismo recorrido, que es lo máximo. Mi segunda vez que vengo para acá, el año pasado, fui el ganador de los 10K de La Virgen del Valle. Y espero también estar presente este año aquí, en el Mundial de Media Maratón. Hoy muy contento, primero, de estar nuevamente acá en la isla, después ya de como hace 7 años que estuve aquí. Y contento, claro, por el primer lugar. Estos son resultados de los entrenamientos que uno logra a diario, los esfuerzos, los sacrificios. Y para un atleta ganar una competencia es lo máximo. Yo en verdad, la ruta fue un poco rápida. Sin embargo, me quedé un poco acompañándome a mi compañero. Y ya como en el kilómetro 3 decidí montar ritmo, como se dice, para lograr un tiempo de 24 minutos en buen tiempo. Y no, agradecido aquí con la gente. Bueno, esta para mí fue un entrenamiento. Esto fue un entrenamiento, ya que me estoy preparando para una competencia abierta en Chile a finales de este mes. Hoy, que es el objetivo, buscar la clasificación de los Juegos Panamericanos, que por cierto, también van a ser en Chile en el mes de noviembre. Entonces, hoy fue un día más, como se dice, entrenamiento y preparación. Ya la semana que viene ya ajustamos para podernos irnos a Chile y representar a Venezuela y a mi país, que siempre lo lleven alto. La Fundación Folclórica Pijiguaos, una organización encargada de promover la identidad de los pueblos del Estado Bolívar, arribó a su aniversario número 28. Uno de los logros de este año fue trabajar en la solicitud de la Declaratoria del Día del Calixto, a celebrarse el próximo 17 de agosto. Y el 27 de junio, 28 de junio, fuimos este año a la Asamblea Nacional. Presentamos el proyecto a la Comisión de Cultura, dirigida por el señor Cristóbal Jiménez. Y la satisfacción que tenemos que ayer en la primera instancia fue considerado una aprobación unánime por todos los diputados. Estamos en espera de que se designe cuando la Asamblea Nacional, en pleno, hace su aprobación. Tenemos la plena seguridad que sí se va a dar, porque fue un proyecto hecho bajo el espíritu de la negra Isidora, una mujer luchadora, una mujer que hizo por su pueblo, incluso después de muerta, hasta haciendo por su pueblo porque su palabra se honra en hacer las cosas bien. Y este proyecto comenzó bien y va a terminar bien el 17 de agosto en el municipio de El Callao, donde invitamos a todos los hacedores de este género a compartir ese momento de triunfo, de haber logrado el Día Nacional del Calixto. Las fuertes lluvias en el estado Táchira dejaron incomunicado por completo a los habitantes del municipio Córdoba. Las personas tan solo pueden entrar o salir de manera peatonal. Bueno, nos encontramos aquí en la ramal 16, en el municipio Córdoba, donde ya por cuarto tramo tenemos deslizamiento, desplazamiento de masa, debido a las intensas precipitaciones que se han registrado en los últimos 15 días. Es el cuarto deslizamiento que se registra en esta poligonal de dicho municipio. Deslizamiento que ha generado la obstrucción del 100% del paso vehicular y el paso peatonal. Aproximadamente unos 300 metros de longitud de material expuesto sobre la carpeta fábrica, construyendo totalmente el paso. Asimismo, camino hacia la población de Córdoba, se encuentran dos o tres deslizamientos activos, donde la alcaldía de dicha municipalidad, la alcaldesa Flor María, se encuentra con la maquinaria y equipo de trabajo de dicho ayuntamiento municipal, conjuntamente haciendo prevención con los compañeros del Cuerpo Bomberos de la localidad y los organismos de seguridad. En el estado Falcón, a menos 30 familias están afectadas desde hace más de un año por el colapso de la tubería de aguas servidas en la calle Las Palmas, con Callejón Libertad del sector 5 de Julio, de la ciudad de Coro. Los vecinos esperan que las autoridades les brinden ayuda, pero han debido resolver por su cuenta. Tenemos tiempo, ¿yo? Tiempo, tiempo. Lo que pasa es que a veces se rebosa, viene el proyecto, nos meten allí, sacan el agua, cómo no, pero a los dos meses o al mes volvemos con el mismo problema. Hablamos como 20 familias más o menos, toda esta parte de acá del sector, ¿sí? Entonces aquí al lado viven unos niños que son asmáticos. Hay una niña que tiene problemas en un pulmoncito y ese mal olor afecta a ella. Me afecta a mí continuar esa niña que tiene sus problemas respiratorios. Entonces nosotros quisiéramos para ver qué se puede resolver, qué podemos hacer, qué se puede hacer, porque no podemos vivir más en esta situación. Ya es demasiado, ya, olor es fuerte y aquí estamos muchas personas de tercera edad, enfermos y niños, pues. Conductores manifestaron su preocupación por los numerosos huecos que registra la intercomunal Vía Duaca, zona norte de la ciudad de Barquisimeto, por lo que solicitaron a las autoridades del Estado Lara mejorar la vialidad con un plan de asfaltado. Este hueco ha explotado, si ha explotado 15 o 20 huecos, 20 cauchos, es poquito. ¿Me entiendes? Ajá, segundo, bueno, este es uno. Aquel que está ya explotado como 10, el de aquel lado que ya lo taparon, como te estoy comentando, o sea, ¿me entiendes? Ha reventado muchos cauchos, pues. Porque así como niquiera dio cae un caucho, puede caer un motorizado, ¿me entiendes? Y se puede matar, entonces tenemos que prevenir los hechos, ¿me entiendes? Entonces para ver si nos atienden el llamado en ese caso y nos presten el apoyo. Nosotros mismos buscamos la iniciativa de poner estos cauchos acá porque es triste y lamentablemente es triste que llegue alguien, se caiga aquí y se le quite la vida, se le termine la vida por este huequito, ¿me entiendes? Mientras uno puede solventar como que sea con unos cauchos, poniendo aquí un atajo o algo para que la gente lo vea. En el Estado Trujillo, miembros del Bloque Constitucional de Venezuela visitaron la región para formar en derechos humanos con base en la Constitución. Tratando de inculcar los derechos y garantías de la Constitución de 1999, porque realmente es una Constitución que no ha sido suficientemente incorporada en la vida del ciudadano venezolano y ella tiene un trabajo en materia de derechos y garantías constitucionales desconocido para el ciudadano y creo que también a veces desconocido para quienes ejercen los poderes públicos. Entonces es muy importante el despertar de la ciudadanía en cuanto a sus derechos y sus garantías precisamente para que no se los violen. Uno no puede ser que tenga un marco normativo que rige la vida de un país y no se conozca. Por ejemplo, un valor superior de la Constitución es la preeminencia de los derechos humanos. Otro valor superior es la ética. Otro valor superior... y todo eso está en el artículo segundo. Lo mismo que los principios constitucionales. El primer principio y fin del Estado venezolano es la dignidad de la persona y eso es obligatorio tanto para el Estado como para el resto de los ciudadanos. La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado Lara resaltó que el terminal intermodal Puerto Seco, ubicado en la ciudad de Barquisimeto, se mantiene activo con la exportación de diferentes productos producidos en la región hacia 23 países. Asimismo, precisó que buscan consolidar el Estado como una zona económica especial por su potencial agrícola e industrial. Y que podemos mostrar, con números muy importantes, 18.300 toneladas han salido para 23 países en el mundo en apenas dos años y tres meses de creación del Puerto Seco y de la empresa de comercio exterior del lado. Estamos hablando no solamente de la potencialidad del Estado Lara en materia agroalimentaria como el primer motor que dinamiza la economía, sino también en materia turística, en materia industrial, en materia cultural, que son vértices transversales que fortalecen a un plan de desarrollo de las zonas económicas especiales. Nuestra propuesta es ahorita migrar, porque eso lo establece la ley, nuestro proyecto es zona económica especial Lara. Ya no estamos hablando de dos zonas económicas, estamos hablando de una zona económica especial Lara, que la última información que tenemos es que ya pasamos esa evaluación y estamos en manos del Ministerio de Planificación. Defensores de los derechos de los animales están recolectando firmas en el Estado Mérida para exigir la reforma de la Ley de Protección Animal, exigiendo penas justas contra los maltratadores. En todos los estados de Venezuela nos encontramos. Básicamente es que es apoyar una petición que hizo el Ministerio Público por medio del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, para la reforma de las penalizaciones con respecto al maltrato animal, que pasen de ser de falta a delito. Esto porque básicamente lo que es el maltrato animal es sancionado administrativamente. Hay penalizaciones que son pagadas con unidades tributarias o prisiones que van de 6 a 36 días. Son 101 mil firmas que se deben recaudar a nivel nacional. En Mérida, la meta mínima que tenemos nosotros son 6 mil. Obviamente, queremos sobrepasar esto porque exactamente por Estado no hay una cantidad exacta de firmas que se pidan. Nuestra meta mínima son 6 mil, repito, pero bueno, tenemos la fe y la esperanza de que se logren muchísimas más porque de esta forma se crea conciencia ante la ciudadanía, ante las personas que todavía desconocen la ley y saben que en este momento las penalizaciones son administrativas, pero más adelante, si esta reforma se da a cabo ahorita en octubre, pues las penalizaciones dejarán de ser administrativas para pasar a ser de prisión de acuerdo al grado de maltrato por años. Habitantes de la calle Virgilio Medina de la urbanización independencia de la ciudad de Coro en el estado Falcón denunciaron que desde hace seis meses empeoró el estado de la vialidad. Los vecinos informaron que no es el único problema de la comunidad, pero tal vez sí el de mayor gravedad. Además, explicaron que a la fecha ninguna autoridad municipal ni regional ha dado respuesta a los llamados hechos por los habitantes. Reportando nuevamente el problema que tenemos con esta falla en el asfalto. Ayer, lamentablemente, cayeron dos carros, una en la mañana y otra en la tarde, el de la tarde más aparatoso porque las personas que iban manejando rompieron el parabrisa del carro, del golpe que se dieron cuando cayeron en el hueco. Afortunadamente, bueno, los llevaron al seguro, están bien, pero ¿hasta cuándo va a seguir pasando esto? El primero de febrero yo hice un video aquí donde etiqueté al alcalde y le dije lo mismo que le repito ahora. Así como hay que tener pantalones para ir a buscar los votos de la gente, hay que tener pantalones para venir a resolver esto. Así como usted se reúne con Reverol para resolver los grandes problemas de hidrológica, esto también es un problema que le compete a Hidrofalcón o también pudiera ser a Vías de Falcón el llamado también al gobernador. Pero esto tiene que resolverse. ¿Qué estás esperando? ¿Que haya aquí una fatalidad para venir a resolver este problema? En Nueva Esparta avanza la temporada turística vacacional, por lo que los cuerpos de seguridad anuncian una jornada especial de protección. En donde estaremos desplegados a nivel del territorio, en sus 1.500 kilómetros cuadrados, 2.000 hombres y mujeres aunados a 200 vehículos, 50 motos y 80 bicicletas aunados también a todo el recurso humano y material para garantizar la paz, el sosiego, la calma a todos los temporadistas que nos visitan en esta fecha. Invito a toda la población venezolana a visitar al estado más seguro en estas vacaciones. Contaremos con 44 puntos de atención al ciudadano. De igual forma estarán habilitados 42 playas, de las cuales 4 no están actas, de toda la totalidad que tenemos en nuestra isla. ¿Cuál es la fecha de culminación de todo este operativo? Esperamos la instrucción del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y paz debe ser aproximadamente a principios del mes de octubre. El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, informó que se encuentran realizando un diagnóstico en el municipio Junín, fronterizo con Colombia debido a las lluvias registradas en esa zona. Estamos aquí en Mataecaña, La Palmita, municipio Junín del estado Táchira, quebrada de la Capacha. ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, varios eventos. La gran cantidad de lluvia caída sobre la zona en los últimos días logró un quiebre allá en la parte alta con el desplazamiento de importantes toneladas de sedimento. Esos sedimentos trancan el curso del río y sacan el río que impacta las viviendas. Entonces, en ese sentido, ya desde ayer está instalado un equipo multidisciplinario, Protección Civil, la Policía, Salud y los Ingenieros. Estamos haciendo un diagnóstico de la zona para determinar primero viviendas en alto riesgo susceptibles a desalojar. Pero estamos en eso, estamos haciendo el censo. En Nueva Esparta se registró un nuevo femicidio, elevando a tres hechos violentos contra la mujer en las últimas tres semanas. Una cifra que es considerada alarmante por el Observatorio Venezolano de Violencia en la región. En el Observatorio Venezolano de Violencia estamos alarmados porque en el lapso de tres semanas, menos de un mes, ocurrieron tres femicidios en Nueva Esparta. Dos de ellos, las víctimas fueron adolescentes, una de 12 años y otra de 19 años. ambas polivictimizadas, fueron víctimas de abuso sexual y luego asesinadas. Y además, una mujer de 38 años que fue apuñalada por su pareja, de quien ella había decidido separarse. Mucha preocupación que en Nueva Esparta se ha venido dando el aumento de casos de femicidio de manera exponencial, duplicándose año con año. En 2020 hubo un caso, en 2021 dos casos, al año siguiente hubo cinco casos, y ya este año se han dado tres casos de femicidio en menos de tres semanas. De manera que no queremos que se siga multiplicando esta barbarie en la entidad. La organización alertó la necesidad de fortalecer las políticas de apoyo social y familiar que ayuden a la resolución de conflicto y rescate de valores. En el estado Lara, las autoridades continúan reforzando las medidas de seguridad para disminuir los accidentes de tránsito. Entre las acciones se encuentran las multas a motorizados y conductores de vehículos que incumplan con la Ley de Prevención, Seguridad, Convivencia y Paz Ciudadana en la región. Según la normativa, aquellos conductores que se movilicen sin casco, sin cinturón de seguridad o que no respeten la luz del semáforo, deberán pagar 723,13 bolívares, que al cambio serían 22,90 dólares americanos, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, e inclusive podrían ser detenidos de manera preventiva. Asimismo, para disminuir las infracciones, fue instalado un puesto de concientización vial de la Policía de Lara en el distribuidor Polígono de Tiro, ubicado en la avenida intercomunal Barquisimeto Duaca. Además, han sido activadas aulas viales a cielo abierto por parte de la Policía Municipal de Iribarren, en distintas zonas, donde los motorizados reciben una charla sobre la Ley de Transporte Terrestre. Un total de 53 familias de la calle 23 del sector Independencia de la ciudad de Coro están sin energía eléctrica tras la explosión de un transformador desde el pasado miércoles 9 de agosto. Vecinos aseguraron que ya llevan ocho días sin el servicio eléctrico y esperan que la empresa Corpoelet dé respuesta a sus reclamos. La semana pasada, el día miércoles, hubo un bajón y el transformador se esquemó. Nosotros hemos hecho unas encuestas aquí en la Independencia y el 75% de los habitantes de esta organización somos personas de la tercera edad y hay muchos niños. Entonces, aquí tenemos personas enfermas y ustedes deben entender cómo están las temperaturas en estos momentos para que una persona adulta, una persona enferma, esté en esta situación. Nosotros no tenemos respuesta de Corpoelet, supuestamente, que no tienen transformador. Entonces, estaremos en manos de Dios a ver cuándo les va a solucionar. En el Estado Sucre se habilitaron para esta temporada vacacional siete puntos de información turística y están actas más de 100 playas. La directora regional de turismo, Yermil Sayago, indicó que esta área había decaído. Sin embargo, están uniendo esfuerzos entre instituciones públicas y privadas para impulsar la región nuevamente como un destino turístico. Tenemos siete puntos de información turística. Tenemos 121 playas actas a nivel de Estado. Y bueno, nada, aquí estamos recibiendo personas por la afluencia, por el trabajo que estamos haciendo para realtecer el turismo en nuestro Estado, que estaba un poco dormido. Bueno, aquí estamos todos, entes públicos, entes privados, trabajando por el turismo de nuestro Estado. Y aquí vamos a estar, está la gobernación, está la alcaldía, trabajando de la mano con la Cámara de Turismo, con Fendi de Industria, todo lo que queremos, porque esa es nuestra punta de lanza, ese es nuestro objetivo y allá vamos a ir. Que Sucre sea el destino turístico seguro y, bueno, un turismo por excelencia que lo vamos a lograr. Estoy convencida con el trabajo y las ganas que tenemos todos, estamos convencidas de eso. La Cámara Venezolano Española de Industria y Comercio mostró su interés de trabajar en conjunto con el sector comercial y empresarial del Estado Lara, debido a las capacidades que tienen para impulsar la economía. Defiendo el hecho de que eso de que Caracas es Caracas y lo demás, pues bueno, lo que se suele decir, en el interior del país está realmente un motor pujante y debo decirlo que el Estado Lara es un digno ejemplo de lo que es ser un empresario resiliente, un Estado resiliente y esta colaboración mágica que tienen ustedes aquí es un deseo que tenemos en la Cámara de que se replique en el interior. Así que, para el Estado Lara y para todos los empresarios venezolanos apostados en el país, que se siguen creciendo por el país, pues bueno, muchas gracias a nuestra parte. Atletas de la Liga Menor de Fútbol del Estado Nueva Esparta visitaron la Basílica de la Virgen del Valle en la isla de Margarita para agradecer los logros obtenidos durante su participación en un encuentro nacional en el Estado Aragua y en el que la delegación de Nueva Esparta fue la única en subir al podio en sus tres categorías 2015, 2014 y 2013. Los insulares obtuvieron el mejor goleador, mejor portero y quedaron subcampeones en sus diversas actuaciones. En total, siete selecciones participaron en este encuentro nacional. La dirigente del Partido Político Primero Justicia, Karim Vera, denunció que actualmente todos los servicios públicos fallan en el Estado Táchira, donde se registran apagones a diario. Hay municipios con fallas de gasolina y sin servicio de agua por tubería. El tema de los servicios públicos en el Estado Táchira no es nada nuevo, su falla, su deficiencia. Sin embargo, lo peor que nos puede estar pasando a los táchirenses es que terminemos extrañando a los racionamientos programados que tenía Corpo Eléctrico. Hoy en día tenemos diversos cortes eléctricos durante el día, varias horas al día. Anoche tuvimos un apagón, se dice que casi en la totalidad de nuestro Estado Táchira, nadie sabe a ciencia cierta cuáles son las causas de manera oficial. Todo lo que sabemos es presunción, es lo que manejamos por fuentes extraoficiales, pero tenemos un Estado Táchira golpeado desde todo punto de vista. Sin gasolina, así haya gasolina por racionamiento. Pero no tenemos gasolina normalmente, no tenemos electricidad con la regularidad y como no lo merecemos nosotros los ciudadanos, la misma problemática con el agua.